Esta longitud es la generatriz y esto es el radio desde el centro hasta uno de los lados lo que pide el problema es que calculen la superficie lateral del cono es decir, toda la parte de arriba sin la base y después la superficie total es decir, que le tengo que sumar la superficie del círculo y sería la base en esta fórmula, que es la superficie total vemos que se repite la superficie lateral y se le agrega lo que es la superficie del círculo que está en la base y después les da esto mismo lo que hicieron es sacar factor común pi por radio si vemos en la fórmula pi por radio está acá y en realidad también está acá está dos veces pero esto elevado al cuadrado claro, pero esto elevado al cuadrado en realidad este término que está acá es pi por radio al cuadrado es igual que inscribir radio por radio entonces tomo esto y esto como factor común de los dos términos y lo que me queda acá es la generatriz y acá un radio que lo sumo por eso la otra fórmula que les da ¿se entiende eso? sí, sí, sí ¿hay que hacerlo así o así? no, en realidad o una podés usar esto y después le agregás esto es lo mismo tanto que uses esta fórmula o que uses esto en realidad te va a dar el mismo resultado lo que yo estoy explicando es de dónde sale esta fórmula que es sacar factor común de estos dos términos el pi por radio porque es común a los dos entonces acá entre paréntesis lo que me queda es lo que no es común a los dos términos la generatriz en este la generatriz y este sobra un radio que lo pongo acá y allá podemos hacer la superficie lateral el resultado lo podemos escribir directamente abajo claro, sí y le agregás ponés la superficie lateral acá más la superficie del sol claro, claro para hacer paso por paso el base claro claro, como para llevar un un uso de memoria y un orden y seguirlo bueno empezamos por la superficie lateral en qué unidades quieren que trabajemos en centímetro o en metros porque yo tengo el radio en centímetros y en la generatriz está expresado en metros lo llevo a una misma unidad las dos medidas puedo hacerlo trabajando todo en metros o trabajando todo en centímetros la primera unidad de los decimales sería decímetro y la otra es metro centímetro entonces esto si lo quiero escribir en centímetro es 515 centímetros sin ninguna coma por lo tanto la fórmula me queda pi por el radio que es 2,25 centímetros por la generatriz que es 515 centímetros 640 y con cuánto 32 después viene un 0 así que ah 0,4 pero no 0,4 32,04 bueno pero como lo que le sigue es un 0 queda 32 ¿qué unidades tiene esto? ¿en centímetros? es una superficie no, pero se multiplica centímetros centímetros cuadrados centímetros cuadrados otro por el que otro centímetro me queda centímetro cuadrado ojo con eso entonces ya una parte del problema la tengo resuelta lo que me falta es ahora la superficie total que como ya dijimos esto es lo mismo que acá por lo tanto este cálculo ya lo tengo hecho y a eso le sumo pi por radio al cuadrado ¿alguien puede hacer esta cuenta? 2,25 lo elevo al cuadrado y lo multiplico por pi 2,25 lo elevo al cuadrado 15,904 pero justo acá entonces me queda 15,90 ¿y esto qué unidades tiene? 15,904 ¿se tiene? ¿se tiene tres cuadrados? 15,904 por lo tanto el resultado final es tres, seis, dos, ocho, uno 3.656 cm2